Y fíjense el gesto que se llevó a la práctica el día de ayer. Se aplicó esa restricción para las extracciones de los cajeros automáticos, pero no para el pago de las jubilaciones. Es decir, quienes tenían ese pago previsto para estos días, Alexis Cipres, el gobierno dijo, eso no lo podríamos haber hecho si hubiésemos firmado un acuerdo, porque las jubilaciones bajan automáticamente. Salvando las distancias, si hablamos de default, cese de pagos, y corralito nos lleva a la cabeza argentina año 2001. Bueno, el ministro de Economía, Axel Kicillof, habló sobre este tema. Grecia, Argentina y estas presiones de organismos internacionales. Y me parece que por esto al gobierno democrático de Grecia es una alternativa imposible. Dice, o aceptan el ajuste y dejan a la gente en la calle, o caen en un default y probablemente tengan problemas para seguir en la zona euro. Y ese es un dilema imposible para poner un pueblo como... A uno no puede hacer otra cosa que recordar ese trágico y complejo 2001, donde incluso desde el 99, donde la convertibilidad hacía agua por todos lados, era un programa del ajuste eterno y permanente, que como estamos en este acontecimiento en la ciudad de Buenos Aires, no puedo dejar de olvidar que había candidatos actuales para dirigir el país y la ciudad como Macri y su gente, que apoyaron a Cavallo, al plan de convertibilidad, al MENE mismo, y hoy estarían apoyando el ajuste y el nuevo ajuste en Grecia.